Con su moral, el gestorero empieza a andar Va murmurando cositas, va plasmando lo inmoral ¿Qué me contás? Un gestorero de ciudad Con su camisa amarilla Y un ala artesanal Si se pone pesada la gorda, flaca fea, linda zorra Y no sabes cómo actuar Me presento, soy el gestorero Tenga usted muy poco enredo en el dolor El gestorero del amor Diligenciando una traición Se dirige a Betalilla Esa bebe buena atención El gestorero del amor Diligenciando tu desamor Puede que hoy el sol no brille Pero ganó tu corazón Si se pone pesado el gordo, flaco feo, lindo sonso No llames De desactuar Y si pinto una cumbia melosa Sin pitito y mucha rosca Aquí estaré El gestorero del amor Si se pone pesada la gorda, flaca fea, linda zorra Y no sabes cómo actuar Me presento, soy el gestorero Tenga usted muy poco enredo en el dolor El gestorero del amor El gestorero del amor Diligenciando una traición Se dirige a Betalilla Esa bebe buena atención El gestorero del amor El gestorero del amor Diligenciando tu desamor Puede que hoy el sol no brille Pero ganó tu corazón El gestorero del amor Chau 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 chau